Ahí está la cargari con su papá. ¿Cómo te fue hoy de entrenamiento? ¿Saltaste mucho? ¿Saltaste mucho? Saltó muy bien la cargari. Súper bien. Súper caballo. Hola David. Ya se me olvidó lo de las zanahorias. No las trajeron, ¿no? Es que ahora sí que lo que le pida yo... Se me fue la onda de ayer, el sábado. El martes. Gracias. ¿Qué pasó? Ahorita es puro cariñito hoy. Ya. Ni modo. Hoy nomás vamos a dar cariños. No va a haber zanahorias. Espero que te gusten tus cariñitos. Espero que eso sea suficiente por el día de hoy. No va a haber zanahorias. No va a haber zanahorias. Ni moto. Ni moto. No va a haber zanahorias hoy. Ni te enojes. Casi. No. Se me queda bien. Solo cariñitos. No. Se me queda bien. ¿Sí? Ay, la cargar Qué bonita Qué bonita cargar Bueno, ahorita venimos